La política es muy sucia, la política es mentirosa, es que los políticos son corruptos, a mi no me gusta la política. Esto es lo que piensa un 70% de la población, la gente está harta de las promesas incumplidas, de la corrupción, de los engaños, están cansados de los políticos que con una frase pretenden solucionar todos nuestros problemas. Pero esto no solamente sucede en Guatemala, en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, la gente dejó de creer en la política. Y peor aún, se han polarizado, se van a los extremos, la izquierda o la derecha, los indígenas o los ladinos, los de la capital o los del interior, los ricos o los pobres. Se les ha olvidado que la nación es una sola. Pero existen personajes que rompen el círculo vicioso, personajes que por diversas razones alcanzan a ver más allá de la engañosa publicidad. Estos personajes entendieron que la vida debe ser un equilibrio, que lo mejor es ser honesto y actuar con la verdad. Hoy compararemos a dos personajes en similares posiciones, con muchas similitudes en carácter y visión. Por un lado, Barack Obama, actual presidente de Estados Unidos, y por el otro, nuestro candidato, Manuel Valdizón. Una campaña electoral es un reto inmenso. Muchos tratan de ganarla invirtiendo millones de millones. Aunque a costa de eso, se comprometa a su actuar en un posible gobierno. Otros tratan de ganar destruyendo a sus opositores, desprestigiándolos, atacándolos con campañas negativas. Y la otra forma de ganar una elección presidencial es con honestidad, con mucha motivación, con energía, pero sobre todo con una firma y convicción que la persona que se postula tiene realmente la capacidad de generar los cambios que todos necesitamos. Por supuesto, esta es la forma difícil, pero es la única forma de aún aspirar por un futuro mejor. Ahora la pregunta es, ¿es posible lograrlo? Barack Obama inició su campaña de postulación para la presidencia de Estados Unidos, siendo un completo desconocido a nivel nacional. Los estadounidenses daban por sentado que sería Hillary Clinton la virtual ganadora. En Guatemala actualmente damos como virtual ganador al candidato que obtuvo el segundo lugar en la elección anterior. El doctor Manuel Valdizón y el partido líder inicia su carrera apenas el 16 de enero del 2011, a solo ocho meses de la elección. Como es lógico, el porcentaje en las encuestas aún es bajo. Barack Obama inició su campaña al igual que líder, con muy poco presupuesto y con un equipo reducido de colaboradores, en su mayoría jóvenes, pero con mucho entusiasmo, creatividad y convicción. ¿Qué dificultades encontrarás al hacer campaña política? Cuando se hace campaña política, tratando de convencer a los que ya están convencidos o a quienes no creen en la política, encuentras un sinfín de problemas y dificultades. Te rechazarán, se burlarán de ti, te insultarán, dirán que tu candidato es lo peor del mundo. Cuando los activistas de Obama salieron a las calles, las personas les decían cosas como, no es posible, un negro jamás será presidente de este país. Oye, a él nadie lo conoce, tal vez en la próxima elección. Incluso hubo quien dijera que Obama les parecía un terrorista. Un buen candidato a la presidencia debe ser preparado, carismático, con capacidad y liderazgo demostrado, y sobre todo con una gran sensibilidad hacia los problemas de los más necesitados. Pero eso sí, debe ser alguien que rompa los esquemas tradicionales. Obama era un candidato con estas características. Al igual que el doctor Manuel Valdizón, los dos son candidatos jóvenes que creen firmemente que sí se puede lograr el cambio, que no creen en la política tradicional y que han abierto espacios a todos los sectores. Tanto Obama en su campaña, como Valdizón en la actual, se enfrentaron a candidatos poderosos que habían polarizado hasta el extremo la ideología y que se atacaban constantemente unos a otros. Estos candidatos tenían acaparado el 30% que aún cree o es partidario de algún partido político. Y mientras más se atacaban, más rechazo provocaban en la población hacia la política. Entonces, ¿qué hizo Obama para que en su primera participación, contra todo pronóstico, ganara las elecciones con amplio margen? Ante todo debemos entender que la única forma de vencer a los tradicionalistas es logrando que ese 70% a quien no le interesa la política se motive y vaya a votar, creyendo en un cambio real para la nación que crea que su candidato es parte del pueblo. El equipo de Obama lanzó una campaña nunca antes vista. Su equipo salió a las calles a hablar con la gente. En sus caras se notaba la emoción y la admiración hacia su candidato. Les contaban cómo una persona diferente puede lograr un país diferente y que al final, aunque tenemos muchas diferencias, son más las cosas que tenemos en común, son más las cosas que nos integran que las cosas que nos separan. Tú estás hoy aquí porque sabes que nuestro candidato tiene todas las cualidades de un candidato ganador. Tú estás aquí porque te gustan los retos y los desafíos. Tú estás en líder porque tú también tienes las cualidades de un líder. Tú estás aquí porque quieres el cambio para nuestra Guatemala. Tú eres la pieza principal para lograr lo que muchos creen que es imposible. Tu voluntad y tu espíritu llevarán el mensaje del cambio, del sí podemos de puerta en puerta. Hablarás con el viejito que se siente en el parque a ver el atardecer. Hablarás con la señora que apresurada va al mercado todos los días, esperando que le alcance para comprarlo del almuerzo. Hablarás con el joven desanimado que no ve oportunidades de trabajo ni superación. No te detendrás ni con el sol quemante, ni con la peor lluvia, porque Guatemala lo merece, porque tu futuro depende de esto. Hoy estás tomando una gran responsabilidad, que algún día recordarás como el momento más importante de tu vida. Hoy estás desafiando a aquellos que alguna vez te dijeron, no puedes lograrlo. Hoy acabaremos con el cáncer del no se puede, porque ese cáncer es el que está acabando con Guatemala. Hoy tienes en tus manos lograr que un gran líder sea el presidente más joven de la historia. Hoy tú puedes lograr el cambio. Solo tienes que gritar tan fuerte como puedas. ¡Sí, Jeroe! ¡Sí, Jeroe! ¡Sí, Jeroe! ¡Porque solo el pueblo salva al pueblo!